¿Cómo no vender en las redes sociales? Si tienes un negocio y no quieres vender en las redes sociales, te voy a dar los tips en esta noche. Y es que es muy sencillo. Me acuerdo que en alguna ocasión, uno de mis vendedores, digo en forma de broma, yo soy experto en no vender. Si quieres no vender, entonces contáctame a mí, porque yo soy experto en no vender, decía este vendedor a manera de broma. Y es muy cómico esto, pero al mismo tiempo analicemos cómo hacen las empresas que tienen altas ventas por Internet y cuáles son los errores que cometen las empresas que no venden nada por Internet. Bueno, te lo voy a decir a continuación, presta toda tu atención. Si no quieres vender en Internet, lo primero que tienes que hacer es promover y promover y promover sin tener una noción de qué es lo que quiere el cliente. Si no quieres vender en Internet, lo que tienes que hacer es ofrecer y ofrecer y ofrecer tus productos sin que tengan ninguna conexión con los clientes, sin que ellos realmente estén interesados en los productos. Las empresas que no venden hacen eso, les dicen ¿Quieres mi producto? 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 Y nunca te digo para qué sirve, qué tiene de bueno, qué tiene de diferente a los demás, cuáles los beneficios que va a traer a tu vida. Entonces vender es bien sencillo, simplemente tienes que decirle a la gente qué es lo que tienes, para qué sirve y qué tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienes, para qué sirve y qué tienen que hacer? Pero hoy en día, en el mundo de las redes sociales y en el mundo de la interconexión, tú vas a necesitar agregar más cosas. Y el gran secreto para vender en las redes sociales hoy en día y en todo el Internet y en todo el mundo es el famoso engagement. Esa palabrita es fundamental. El engagement, me refiero con esto a la conexión que tienes tú con tu gente, con tus prospectos. Cuando tienes conexión con ellos, puedes hacer un tremendo negocio. Puedes no solo vender, sino hacer que estas personas también sean parte de tu equipo, te ayuden a vender, se conecten contigo, hagan todo un ecosistema. De hecho, publicé algo de eso hoy, diciendo que lo que yo hago es crear un ecosistema para que tú ganes dinero, crear un ecosistema para que todos hagamos equipo y que todos ganemos más dinero. Cuando realmente logras tener conexión con tu gente, el resultado es que tu negocio crece muy rápido. Cuando no tienes conexión con tu gente, tú puedes ofrecer, ofrecer, ofrecer y tener un tremendo producto, tener un tremendo servicio, tener grandes cosas que decir, pero finalmente no tener ningún resultado. Si quieres ganar más dinero, aprende entonces a que no se trata de promover, no se trata de técnicas de marketing, no se trata de automatización, no se trata de poner más publicidad. El gran secreto está en la conexión, está en que tú realmente tengas interacción, que tú realmente tengas esta fusión con tus clientes, con tu equipo de trabajo, con todos, con todos, con todos. Y por eso fue que reflexionando hoy, me puse a pensar, ¿qué es lo que yo hago en el mundo de los negocios? En realidad no es vender productos a todo el mundo, en realidad es crear sistemas que le permitan a otras personas generar ingresos, en realidad es construir construir toda una infraestructura que te permitan a ti generar ingresos, que te permitan a ti obtener una mejor vida, que te permitan a ti viajar por el mundo, si quieres eso, que te permitan a ti no preocuparte por tener dinero, por no tener dinero más bien, que te permitan a ti alcanzar libertad financiera. Eso es lo que paso todo el día pensando. Cuando yo creo un video, una herramienta de marketing, un sistema, una duplicación de correos electrónicos, cuando te entrego imágenes, cuando te entrego videos, cuando te entrego textos para que puedas difundir un negocio, lo que estoy haciendo es creando un ecosistema para que tú generes más ingresos. ¿Por qué? Porque lo que busco es conexión, es que tú y yo estemos conectados, es que tú y yo estemos en la misma sintonía para que ganes más dinero y por lo tanto también mi negocio va a crecer. Si tu negocio crece, mi negocio crece. Eso es la gran fórmula para vender en las redes sociales y para vender en estos tiempos modernos, chicos, ya lo saben. Pues bueno, eso es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Saben que estamos ya en el episodio 652. Sé que hay gente que observa siempre estas transmisiones para motivarse, para inspirarse, para aprender un poquito. Así que dale a compartir si quieres llegar a más personas. Las estoy haciendo muy claras, muy directas, un mensaje específico, porque lo que quiero es que tomes acción, que cada día que veas esto digas, wow, este tipo loco lee un libro por día, entonces yo también puedo hacer mi negocio de multinivel, también puedo vender mis cursos, también puedo vender mi tienda de Shopify, también puedo. El negocio que sea que tú tengas, mi negocio de bitcoins, mi tienda de tacos, mi tienda de tamales, lo que sea que tú vendas, te inspires a través de estos videos. Para eso hago cada uno de estos videos. Quiero que sea la inspiración para aunque sea una persona. Imagínate que tenemos 652 videos y que cada video hubiera sido la inspiración para una persona. Son 652 personas que hemos cambiado gracias a esto. Entonces la idea no es, ay, qué bueno que has cambiado tantas personas, es el resultado que cada una de las personas tiene. Y sé que unos videos han hecho impacto en muchas personas. Esa es la razón, entonces con la que tú deberías actuar siempre si quieres tener un tremendo impacto con tu negocio. Acuérdate, cuando dices quiero que mi negocio tenga impacto, no se trata de impacto financiero y ganar dinero yo. Cuando tú dices quiero que mi negocio tenga impacto, significa quiero que mi negocio cambie la vida de otros. Quiero que mi negocio ayude a otros. Quiero que mi negocio haga avanzar la humanidad. Y entonces como intercambio, yo voy a recibir un beneficio económico. Pero primero que nada, mi negocio tiene que hacer avanzar la humanidad. Tiene que hacer avanzar la vida de otras personas. Si no lo está haciendo, bueno, por eso no tiene resultados. Ya lo sabes, cómo no vender en redes sociales, desconectate de la gente. Cómo vender en redes sociales, logra esa conexión con cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado. Un abrazo. Soy Club de la Mente. Hasta la próxima.